Tu crees que estas sola con el mar Talente yo juro que te vi pasar Oh, detendré el tiempo esta tarde Te miraré para poder dibujarte Sola, bonita, te quedo caminando siempre en el mismo lugar Te quedo en el mar como olas que reposan en la arena Tus bellas, las sigo y me encuentro con tu cara Bella, bonita, me entregas lo que el alma necesita No creas que quiero disimular Yeah, prefiero esperarte en el mismo lugar Oh, y tenerte cerca por un instante Te miraré para poder dibujarte Sola, bonita, te encuentro caminando siempre en el mismo lugar Corteando el mar como olas que reposan en la arena Tus bellas, las sigo y me encuentro con tu cara Bella, bonita, me entregas lo que el alma necesita Viste lo que siento Solo una cosa puedo decirte Vamos con el viento Pues este es el momento En que el sol refresca Y viste lo que siento Solo una cosa puedo decirte Vamos con el viento En que el sol refresca Y te encuentro Te digo lo que siento Tú ya no digas nada Tú esperabas este momento Presiento Que también era tu sueño Tú ya no digas nada Tú esperabas Sin saber Pude acercarme enseguida No se ha faltado verano Y eras parte de mi vida I just want to be someone like this Every time you go to the sea Oh, sola, bonita I just want to say I just want to say Sola, bonita ¿Dónde tendré el tiempo esta tarde? Sola, bonita Para dibujarte mi corazón Sola, bonita Me entregas lo que el alma necesita Sola, bonita